Con todo nuestro cariño para todas las madres de Uruguay. No hay nada más perfecto en este mundo, que Dios le dio la forma y la llamó mujer. Y en su vientre pequeño, que ejemplaba una vida, su nieto va a ser madre y mi amor. Hoy con mi canto, todas las madres quiero abrazar, algo que no se puede pagar, hoy es un poder verdadero. Con su sonrisa, me sigo mirando el corazón, sin un consejo nada mejor, regalándonos un beso. Amor, 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 amos de madre, que siempre perdona, que todo lo sabe. Amor, 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 amos de madre, con sus brazos abiertos, sin pedirnos nada, nada. Amor, 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 amos de madre, dulce veladora de todos los sueños. Amor, 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 amor de madre, dulce el día a todas las horas, como la noche y la olorada. ¡Bien arriba! A ver esas palmitas, ¡bien arriba! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Con cariño! ¡Con cariño para todas las mamis! ¡Sí! ¡Uh! También yo formo parte de esta historia Al ser su compañero siempre, siempre fiel Porque tengo la fuerza para el trabajo duro Y de noche a su lado, mucho estará Hoy todo cambia, no sé si para bien o para mal La vida a veces te quita y te da Aquello que merecemos El macho pleno, aquí la tienes para disfrutar Podriste el cielo, sé que escucharán Porque madre hay una sola Amor, 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 amor de madre Que siempre perdona, que todo lo sabe Amor, 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 amor de madre Con sus brazos abiertos, sin pedirnos nada, nada Amor, 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 amor de madre Dulce de la gloria, de todos los sueños Amor, 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 amor de madre Dulce de la gloria, dulce de la gloria, de todos los sueños Amor, 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 amor de madre Dulce de la gloria, dulce de la gloria, de todos los sueños Amor, amor, amor de madre Dulce de la gloria, dulce de la gloria, de todos los sueños Amor, amor, amor de madre Dulce de la gloria, dulce de la gloria, de todos los sueños Amor, amor, amor de madre